La presunta violación, mutilación y tortura de una joven por parte de empleados de la Comisión Federal de Electricidad de México ha desatado grandes protestas en Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la violencia de género que asoló México durante décadas. En Ciudad Juárez, estado norteño de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, mujeres del pueblo de Samalayuka se manifestaron para exigir justicia para Cintia, una joven de 31 años que fue violada, torturada, mutilada y abandonada a la intemperie por sus atacantes, que pensaron que ella estaba muerta. Los hechos ocurrieron el 23 de abril, cuando un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad invitó a una mujer a una fiesta. Ella aceptó la invitación y horas después de su llegada, sin darse cuenta, se dice que una sustancia alucinógena fue liberada en su bebida. Isabel, la tía de la víctima declaró que después de que le pusieron drogas, ella, Cintia, no recuerda mucho, pero sí se acuerda de los sujetos que la violaron. La joven aseguró que no solo fue violada y golpeada, sino mutilada. Y como los atacantes la creyeron muerta, la abandonaron en un lugar apartado de la ciudad. La dejaron sin darse cuenta que tenía un celular y así al día siguiente, cuando recuperó el conocimiento, pudo comunicarse con su familia. Cuando nos llamó, fue llevada al hospital de la mujer, fue monstruoso lo que le hicieron. En la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, hemos visto que se están vendiendo, no se vale. Ya han sido señalados los responsables, ella, Cintia, los conoce y no se ha procedido en contra de ellos, relata Isabel. Cintia ya ha identificado a los culpables de esta agresión, pero no ha recibido respuesta de las autoridades. Ella está mal emocionalmente, los responsables están de vacaciones en su trabajo, no es justo, lamenta. De acuerdo con datos de la Fiscalía de Chihuahua, en lo que va de año se han registrado 73 asesinatos contra mujeres en el Estado, de los cuales 41, el 56 por ciento, ocurrieron en el municipio de Juárez. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua